Hola, mi nombre es Toña Echevarría, soy de Arjona y tuve la gran suerte de estudiar en el Conservatorio de Música de Andruja Juan de Castro, con Inmaculada Pulido, Paco Pérez y Manolo Meifre. Continué en el Conservatorio de Jaén y terminé en el de Alicante. Actualmente soy profesora de Música de Secundaria y desde aquí os animo a estudiar en este centro, de donde os llevaréis experiencias y recuerdos inauditables. Un saludo.